Ya está en línea una voz para mí muy valiente, que no tiene pelos en la lengua y que tiene una posición que yo comparto muy definida, muy clara, y que es el diputado por la provincia de Santa Fe, Carlos Telfrade. Carlos, ¿cómo va? Jorge Chamorro, ¿qué tal? Hola Jorge, un gustazo, gracias por llamar. No, para mí es el gusto, para mí. Carlos, antes que nada, quería una mirada tuya. Hoy se va a plasmar, tal vez, todo parecería indicar que el gobierno va a salir exitoso en gran parte con la ley de bases, esta llamada absurdamente ley de bases, imitando los principios rectores de nuestra patria de Alberti, y la ley fiscal, con también, se habla de ganancias y bienes personales. ¿Tu mirada sobre esto se hizo tan amable? Yo lo que creo que estamos a un paso de la institucionalización de la etapa de saqueo más cruel que va a sufrir el pueblo argentino, porque de hecho, mientras se espera esto que se voten diputados, ya se anuncian decretos de necesidad y urgencia, que ya tienen anticipo con esto de liberar los precios a favor de las empresas que manejan la internet, la telefonía celular, claramente este es un gobierno que toma el Estado al servicio de las minorías, de las empresas transnacionalizadas y de los grupos nacionales vinculados a las empresas multinacionales, todo bajo la órbita, bajo este sesgo de profundizar la neocolonia con los Estados Unidos. Así que me parece que más allá de lo que se vote, ya con los decretos que vienen anticipándose para después de la votación, vamos a estar ante un saqueo fenomenal, frente a lo cual me imagino yo que va a haber protestas en distintos lugares del país, porque esto se va a ver en la reducción del puesto de trabajo, en la casi aniquilación de lo que queda de la ley de contrato de trabajo, y se van a reproducir los despidos, no solamente en los estados nacionales, provinciales y municipales, sino en la actividad privada, porque, insisto, esta es una política estatal a favor de las minorías. Ahora, Santa Fe es un lugar clave de producción, de industrialización, de productividad agropecuaria, de las vías navegables, después quiero hablar con vos, que sos un experto en ese tema, todo lo que está en juego ahí, pero yo me pregunto, a veces hablo con pymes, gente de Córdoba, de Santa Fe, de la provincia de Buenos Aires, no tal vez los dirigentes pymes que sí tienen una posición más del lado, no digo nacional y popular, pero más desarrollista, digamos, pero algunos están totalmente convencidos, el tipo que tienen 40 empleados, que dependen del mercado interno, que dependen de los bienes de capital, realmente, ¿cómo notás eso en Santa Fe? En Santa Fe ocurre lo mismo, lo que pasa es que ha sucedido una especie de herramienta política para tomar revancha de lo que consideraban que era malísimo, y lo van a sostener hasta que el agua les llegue al cuello. La negación, el resentimiento, son herramientas no individuales, sino son procesos políticos que se instrumentan a través de las usinas de comunicación masiva que tiene el sistema, en primer lugar ahora el celular y en segundo lugar los grandes medios de comunicación, y eso genera una conciencia que es negadora de las propias necesidades. Eso solamente se revierte con dolor, lo va a sufrir esas pymes que te dicen esas cuestiones, e indispensablemente lo que hay que estar junto a la gente que empiece a sentir ese dolor, abrazarlos en primer lugar, y en segundo lugar ir construyendo una estrategia popular para generar un poder diferente, una estructura política diferente que genere esperanza. Este es el gran desafío que tenemos los sectores que formamos parte de lo nacional, de lo popular, de lo latinoamericano, de lo antiimperialista. Es fundamental ir construyendo eso en forma simultánea a denunciar con precisión, con números, con nombres y apellidos quiénes son los beneficiados por esta política estatal a favor de las minorías que lleva adelante el gobierno de Milay. El régimen de incentivo a las grandes inversiones que podría quedar sellado hoy a favor del gobierno, ¿qué efectos puede tener? Es reproducir, resucitar y multiplicar por día la forestal. La forestal desde 1880 a 1964 generó un ecocidio cuyas consecuencias se siguen sufriendo hoy en el norte de la provincia de Santa Fe, pero dejó cinco matrices absolutamente establecidas en la Argentina. Explotación irracional de los bienes comunes, en primer lugar. Segundo, exportación de ganancias mayoritariamente a los países que es base de esas multinacionales. Tercer punto, lo que significaba la pauperización de los suelos. Cuarto punto, lo que significa la cuestión del exilio social, de la desaparición incluso de familias. Y el quinto punto, la explotación irracional de los seres humanos en esos lugares de sacrificio donde estuvo la forestal. Esas cinco matrices hoy en la Argentina con el voto a favor del régimen de incentivo a las grandes inversiones se va a multiplicar por 10 en diferentes lugares de explotación irracional por 30 años de los bienes comunes, como ha prometido la letra del RIGI. Así que me parece que estamos ante un periodo, insisto, como dijimos al principio, de la más cruel política de vasallaje y de entrega de colonialismo que ha sufrido la Argentina. Por eso hay que estar junto al pueblo, más que nunca y ahora más, de lo cercano a lo lejano. Creo que es el final de la industria nacional y me parece que eso, más temprano que tarde, va a estar expresado en las calles. Los gobernadores y algunos de los que le responden en el Congreso lo hacen por demagogia, atento al miedo de que en sus lugares ganó mi ley y no quieren quedar mal, lo hacen porque los aprietan, lo hacen porque necesitan la plata o en realidad tienen esa ideología y más o menos están apoyando. Las tres razones que dijeron estoy seguro que forman parte de la cabeza de los gobernadores, pero hay una cuarta que a mí me parece la más tremenda y que tiene que ver con los grandes partidos mayoritarios que han gobernado la Argentina, que gobiernan las provincias, que gobiernan los grandes municipios, que están quebrados ideológicamente. Solamente creen que la política tiene que gerenciar lo que le pide el poder económico. No los quiere enfrentar y eso ha generado el gobierno de mi ley. Todos los miedos, los retrocesos del gobierno de Fernández generó a mi ley. Pero eso todavía hoy se mantiene, está en la cabeza de muchísimos gobernadores y eso es lo que hace que muchos vayan al acto que se va a hacer el 9 de julio en Tucumán y en forma simultánea que hayan auspiciado y hayan pedido que se vote esto de la ley base. Ahora decime, Carlos, estamos hablando con Carlos del Frade, diputado, colega, investigador. Te hago la pregunta sobre esto de que están quebrados ideológicamente, pero la experiencia, o sea, a veces, no sé, uno tal vez ve otra realidad como te pasará a vos con familiares, parientes, amigos, que te sorprenden algunas respuestas, pero digo, la experiencia indica que cada vez que algún gobernante se bajó los pantalones ante el poder económico más rancio, ¿terminó perdiendo o yéndose en helicóptero o terminó muy mal? ¿Cómo se explica esto? Sí, yo creo que todas las razones que dijiste existen en la cabeza de la dirigencia y también lo que existe es una ideología quebrada que ya no cree que la política está para transformar, sino que simplemente está para obedecer lo que pide el poder económico. Y después sí, hay una gran masa en nuestra población que va a seguir creyendo por este mito terrible que se ha constituido, esto del hijo creer en lugar de elegir pensar, ya es hora de que hay que elegir pensar, y que lo va a seguir sosteniendo hasta que, insisto, el dolor sea inaguantable. Bueno, yendo a otro tema, si tenés cinco minutos más, me gustaría conocer tu opinión. Ahí estaba viendo un informe muy interesante que se hizo sobre la vía navegable que lo mandó mi querido amigo Walter Gubar. De todo lo que está en juego en la vía navegable del Paraná, algo que vos conocés muy bien, todo lo que está en juego si se logra establecer el canal Magdalena en la provincia de Buenos Aires para beneficio de nuestra república, de nuestra querida patria, y todo lo que está en juego con Uruguay, que con este presidente liberal está tratando de tener más beneficios para que el puerto sea el uruguayo, y con denuncias muy serias de que es una vía donde el narcotráfico está creciendo en forma cada vez más fuerte en todos los puertos argentinos y por vía del Uruguay hacia Europa. ¿Esto lo confirmás, Carlos? Sí, sí, nosotros denunciamos hace años que el primer cargamento de 200 kilos de cocaína llegó a la zona franca de Bolivia cuando estaba la dictadura de Banzer en Bolivia, la de Videla K, Galtieri, el comandante del segundo cuerpo de ejército con asiento en Rosario, y eso tenía el destino de la exportación. Desde ese 24 de abril del 78 hasta acá, tenés 46 años de lo que los paraguayos llaman hoy la hidrovía de la cocaína. Efectivamente, eso sí, con una gran preponderancia, por lo menos en un gran porcentaje del manejo de una banda narco-criminal que desde Brasil se ha puesto a crecer en distintos lugares de la región, que es el primer comando capital, y que, de acuerdo a las informaciones que ahora surgen, tendrían contacto con la mafia calabresa llamada la Gran Guetá. A partir de eso, igualmente, esto hace, insisto, 46 años que viene estableciéndose, por eso sigue vigente una ley de la dictadura, la ley de inversiones extranjeras, que prohíbe revisar el contenido de los barcos cuando van surcando por el río Paraná o el río de la Plata, lo cual realmente es una barbaridad. Por eso es indispensable construir un Estado atento, inteligente, que tenga participación ciudadana. Nosotros siempre decimos democratizar la democracia, participación ciudadana para que deje de ser un Estado bobo y cómplice, porque si no, pasa esto que está sucediendo. Por eso nos parece fundamental que los grandes partidos políticos tomen este tema y que la cuestión del canal de Magdalena, además, es una cuestión natural y que, indispensablemente, tiene que ser defendido por todos los sectores productivos en serio que tiene la Argentina. Pero, lamentablemente, como está esto de la ideología quebrada que tienen los grandes partidos políticos, se acepta lo que imponen las multinacionales, que es salir por Punta Indio, que es justamente por el puerto de Montevideo, como vos decías antes. Claro. Qué tema, ¿eh? Qué tema. Todo parece indicar de que este gobierno, ni hablar, ¿no? Le va a dejar, le va a renovar. Sí, pero esto ya viene de la época de Fernández. Esto es fundamental. Digo que esto viene de Fernández también. Por eso, la tradición de aquello que había sido votado por ser nacional y popular y termina siendo antinacional y antipopular, termina generando mi ley. Eso es fundamental. Por eso me parece que es imprescindible construir una herramienta de poder realmente nacional, popular, transformador, latinoamericanista, que sea diferente con lo que verdaderamente sea revolucionario de los sectores nacionales y populares, porque dentro de las viejas cáscaras va a generar mucho más indiferencia y rechazo que lo que necesitamos, que es que estas ideas empiecen a germinar en la calle que hay que reconquistar, que es la calle de la cabeza de nuestro pueblo. Bien, y te cierro consultándote sobre algo que le pregunto a los que me interesa, a los que están en el pensamiento de cómo lograr un proyecto emancipador. Carlos Girotti, el jueves pasado, me dijo que, a pesar de la crisis de liderazgo que hay en el campo nacional y popular hoy, el liderazgo es emergente de la crisis, de cuando el pueblo estalla. ¿Vos coincidís con esto o creés que, la duda que yo tengo, que primero tiene que estar el liderazgo para que, si el pueblo estalla, no sea José Luis Esper el que lo maneje? Yo lo que creo que las expresiones individuales que terminan concitando atención en nuestro pueblo se vienen construyendo desde antes. Así que, imprescindiblemente, todas esas referencias que ya están apareciendo en diferentes lugares de la Argentina van a estar en ese momento también, y entonces allí puede ser que se conviertan en un estado superior de la cuestión personal, que es esta cuestión del liderazgo popular. Pero claramente se construyen desde antes. Ah, correcto. La emergencia, en todo caso, que supongo lo que me quiso decir Girotti, surge que cuando viene, bueno, la ebullición, el revulsivo social, ahí saldrá el que pueda liderarlo. Será, no le vamos a poner un nombre a pedido, pero un Kicillof, un Grabois, o alguien que... Claro, es gente que ya viene construyendo una referencia y me parece que esas personas que vos nombraste van a formar parte seguro del liderazgo vacante que hoy tiene el sector. ¿Cristina fue? No tengo idea. Nadie la tiene, ¿no? No, no, no. No tengo idea, yo la respeto muchísimo, pero no tengo idea. Creo que hoy se necesitan otras figuras, muchos más jóvenes, y que tengan y que acepten ideas que van a venir seguramente de Cristina, pero me parece que hoy es necesario otra construcción. Bien, el intento de asesinato a Cristina, y hoy se está conociendo las barbaridades que dice Zabac Montiel, el que perpetraba materialmente el tema, y la feroz golpiza a la manifestación que dio en el Congreso Patricia Burry, son todas maneras de, en todo caso, de disciplinar tanto a la dirigencia política como a aquel que se anime a protestar, ¿no? Sí, sí, control social, control social. Hoy al capitalismo le interesa nada la formalidad democrática. Toda una definición. Carlos, muchas gracias como siempre, estamos en contacto. Un abrazo grande, chau. Abrazo. El diputado provincial Carlos del Frade de la provincia de Santa Fe, siempre con sus definiciones tan interesantes para pensar.